saludos bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un pequeño vídeo tutorial con respecto al software pss de la marca dawa considerando la interfaz que es la interfaz es la forma como está distribuido cada una de las herramientas vamos a analizar brevemente cada una y cuáles son los componentes en el software está dividido en siete áreas la primera que tenemos las ventanas en las ventanas dependiendo cómo se lo haya instalado puede tener audio y vídeo tenemos en esta oportunidad estamos mostrando es un deber de 8 canales significa que va a tener 8 ventanas para agrandar brevemente una ventana solamente hago doble clic y agrando la ventana si quiero retornar retorno con doble clic la segunda área es el modo como yo puedo visualizar las cámaras quiere decir que yo puedo tener un deber hasta de 64 cámaras o unir de diferentes deberes hasta llegar 64 cámaras esta es la forma de presentación se puede decir dependiendo seis cámaras siete cámaras como uno lo considere más importante o más relevante lo que uno esté pensando a esta área se le va a denominar modo de visualización de la pantalla también te puedo tener la necesidad que tengo mostrando a un cliente y necesito solamente es quitar o eliminar estas barras no verdad entonces yo le puedo poner pantalla completa con esto veo un poco más grande las imágenes para retornar clic con el segundo botón y pongo salir de ventana completa la tercera que es funciones de los botones que en los que están aquí yo pues unos botones de configuración de tarea grabación reproducir para poder ver el historial como todo windows puedo llegar al mismo lugar por diferentes caminos el número 4 que viene a ser es esta área todo de esta área verdad esta es la barra del lado derecho aquí yo tengo añadido los diferentes dispositivos o sea cuando hablemos de dispositivos serán los diferentes deberes todas son estas cada una de estas corresponde al lado derecho barra del lado derecho en la parte inferior me va a decir si se dan cuenta está leyendo cada uno de los deberes y está indicando me se puede decir la salud si tiene algún problema si está funcionando está conectado se ha desconectado etcétera el número 6 viene ser en la parte superior viene a ser una barra donde yo puedo bloquear con este bloqueo puedo menú minimizar cambiar y salir si yo lo minimizo el punto número 7 viene a ser esta la interfaz que es el icono de la bandeja espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olvide de suscribirse nosotros instalamos y configuramos lo correspondiente a las cámaras de seguridad